Con nuestra app, es muy fácil generar y compartir tu código QR. Busca el ícono del QR y selecciona la opción Generar código QR. Ingresa tus datos y la cuenta de destino. Puedes elegir si lo necesitas sin valor o con un valor determinado. Guarda tu código QR y selecciona la opción Confirmar y Generar QR. ¡Y listo! Así de sencillo está tu código QR para compartirlo. El valor de hacerlo juntos.